Quienes también salieron a pedir a las autoridades que agilicen las labores de búsqueda fue la familia de Jonathan Zerratos. El joven desapareció el 9 de julio cuando salió a divertirse con sus amigos, pero jamás regresó a casa. Por dentro me siento desgarrada, impotente y me tengo que ser fuerte por mis niños y por mis hijos. Es la señora Berta Virgen quien este sábado junto con amigos y familiares caminaron vestidos de blanco y portando lonas. El llamado es para localizar a su hijo Jonathan Emanuel Zerratos, virgen de 31 años, quien está en calidad de desaparecido desde el 9 de julio. El sábado él estaba en la casa viendo el partido con mis nietos y le hablaron por teléfono a sus amigas porque el jueves había sido su cumpleaños. Vente para que festejemos, me voy a ir a cenar con las muchachas y al rato vengo. Esa noche, Jonathan de oficio chofer de plataforma salió de su casa en la colonia Villa Señor de Guadalajara a festejar su cumpleaños a un bar por circunvalación. Después, de acuerdo con el GPS de su celular, el grupo partió a otro sitio. Por último, Jonathan decidió llevar a dos de sus amigas a sus casas, pero él ya no regresó a la suya. Y las otras dos, él las lleva a su casa, se ve en el recorrido, que las deja, que llegan y de ahí todavía le dicen que un mensaje, que ya vete a tu casa, si ya me voy, ahorita les aviso cuando llegue. Y que todavía les digo, ya voy en camino a mi casa, pero nunca llegó, de ahí se ve una desviación. Su hija de 7 años pregunta por su padre. Este viernes no fue como el de cada semana. Ya volteó y me dijo, abuela, ¿le pasó algo a mi papá? Le digo, no, hija, no sé. Sí, yo creo que le pasó algo porque no llega. La niña tiene 7 años, ¿cómo le explicamos? Esta desaparición está bajo investigación abierta en el área de personas desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco. Con imágenes de Arturo Suárez, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.